¡Ven por aquí, Jehová Dios! ¡Párate aquí! ¡Párate aquí! ¡Levanta tus manos arriba! Lo que he comenzado, lo voy a terminar contigo. Muchos que aunque no ven fuera de este templo, pero tú te has quedado, ¿sabes por qué? Porque Dios se te ha revelado que tú eres columna en este lugar. ¡Gloria a Dios Santo! ¡Los sueños que tú has tenido son míos! ¿Te mostraré que me di a la emisión para esta iglesia? ¡Aquí ya dile conmigo, la ciencia de Dios se está moviendo! ¡Sawil! ¡Nanauco! ¡Dios mío! ¡Dios mío, ¿qué es esto? Vemos en el mes de octubre del año pasado. ¡Nadie! ¡Ahí y acá! Yo te me revelé a tu vida de una manera especial. ¿Sabes por qué yo me estoy revelando contigo? Porque ya llegó el tiempo de tú sacar toda esa melancoría de lo que te lastimaron. Hay personas que te lanzaron lanza. ¡Ah, mazúcar, la batalla! Gente que estaban aquí dentro te lastimaron. ¡Esta ley sacada! Y trataron de callarte la boca. Y trataron de decirte que estabas en emoción. Pero ahora, ¿sabes lo que pasa? ¿Dónde están ellos ahora? Uno está en el mundo. Otro está en años, mira, yo siento a bajar. Porque hermanos, cuando Dios habla. Y adoramos eso. Y esas lágrimas que están deslamando hoy, van a ser las últimas cólimes del proceso que está. Porque de hoy y en adelante, te voy a usar en la palabra. Y esa palabra que yo he puesto en tu lado. Estifica lo que yo hice contigo. Porque aún desde los 15 años estoy contigo de una manera especial. Te libré de la muerte. Te libré de la depresión. Te libré de suicidio. Y te vas a sorrir. Para que ganame a Dios. Es que ganame a Dios. Dios está en este lugar. Hay que decir, Dios está hablando. Es que es la gloria. No es profeta, ¿verdad que no? Es de Dios. Que Él lo hace porque Él ve la necesidad en el corazón. De ser personas que han sido marcadas. Y la palabra se le queda estancada. Pero de hoy y en adelante. Ay, Dios mío, yo siento una duda. De hoy y en adelante el estancamiento se va a ir. Muchas veces le han dicho a Dios, Señor. No te siento como antes. No sientes la llama que tú me tocabas. Que hoy y en adelante te acordarás. Que en el cuarto a las 2 y 15 de la mañana. Te voy a tocar ramaco azúcar de bebé. En el mismo rincón de la orilla que tú orabas. Ahí te quiero. Oh, my God. ¡Qué raro, yo raro, poderoso! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! Yo te veo orando y poniendo la cabeza aún en el piso. Porque Dios todo lo visto no lo conoce. Enderezo lo que está torcido. Y toda piedra de tu piezo será removida, dice el santo. Por cuanto te he visto conflicción, hoy viene la gloria de Dios sobre tu piezo. Escucha, es con mi sabiduría que vas a vencer en la vida. No pelees con tu fuerza. Deja que yo pegue por ti. Y miren lo que voy a hacer en ese corazón rebelde y duro. Así que dice el Espíritu. De lo que tengo, el impacto sobre ti. Recibe. Recibe esa gloria. Ahí es de ese fuego. Autoridad de los altos es impartida. Seita la de esa carne. Ay papá. Ahí está, ahí está, ahí está. Se llama a ti el mando de Dios. Recibe, recibe, recibe. Dame la emoción. Dame la emoción. Dame la emoción. Dame la emoción. ¡Gracias! Pasa por aquí. Voy a meditar lo que Dios me dice. El que es que hace es lo que Dios me dice. Yo no soy de los que vengo a pintura para abrir ni por ofender. Yo no sé de lo que Dios hable. Mira. El Señor quiere que tú cantes. El Señor te ha dado cánticos de fuego. El Señor ha puesto una autoridad en tu boca para cantar. Pero muchos te han criticado ese talento. Muchos te han envidido a los aros porque muchos cantan. ¡Rodo de mi fazola ha sido! Pero cuando cantan, Dios no los escucha. Pero dice Señor, yo escucho tu temor. Yo escucho tu alabanza cuando has clamado. Y tal vez la más sona, rama que es que eres. ¡Oh, Dios mío! Y sube. Talía más música. No te quede eso. En el baño te he visto cantando. Llorando. Dios mío, ¿qué es esto? Si no hace esta semana estaba llorando y cantando. ¡Ole, Dios mío! 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 Mira, porque es ahí donde te mostramos cosas profundas. Y que Dios les haya que la gente en el baño. Dios te ablandó en bestiola. Que yo no sé cuál es el problema. ¡Ole, Dios mío! Señor, le hay que déjame ahí. de ese agosto del año pasado Marga yo siento Dios tranquila te dice el Señor hoy te doy la fuerza que me pediste hoy te doy el bálsaro que me pediste y lo verás humillado dice el Señor y lo verás que primero me llamo y entra ahí lo vas a ver con tus ojos te dice el Señor Dios mío que es esto yo veo un hombre joven lo estoy viendo el Dios lo ha nacido con todo gente lo está influenciando la mente dice el Señor yo lo voy a salvar Dios está aquí Dios está aquí tranquila que es este Dios tranquila que los ángeles se ven en tu paz hasta la más suena Padre Él los ama Él los ama Él los ama Él los ama dale tu aflicción veo la mano de Dios tocando tu corazón ahora mismo estoy viendo a Dios operando 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 hoy vas a ser desatada para adorar a Dios como nunca antes hoy tu espíritu va a ser tocado para adorar a Dios Dios mío que es esto estoy viendo el centro del cielo que está cayendo sobre tu ruina ay papá que es esto se le está metiendo Dios que está lo que está temblando por usted Dios el Dios que se le está metiendo por dentro el que hace la diferencia es el Espíritu Santo yo lo que voy a poner en la mano el Dios que está conmigo te está tocando y te está diciendo yo quebrando tu espíritu yo estoy negando dentro de ti yo me estoy metiendo dentro de tu vida recibe la unción ahora es tuyo decíbe sobre tu vida ahí está el fuego ahí está el fuego ahí está ese fuego ahí está ese fuego el fuego que sana las heridas el fuego que se le metió Jeremia que cuando Jeremia no tenía que predicar que Jeremia dijo no voy a hablar más es que el nombre de Dios vino un fuego que a lo quebó ese fuego está cobrada en la iglesia ese fuego está en la iglesia ese fuego está en la iglesia aleluya padre en el nombre de Dios te pido que tú comienzas a ver el sube señor quita desesperación dificultades de ella en el nombre de Jesús padre te lo pido con una palabra a la estapa rompe la decisión internacional a vos hay ali maya sí señor sí señor sí señor sí señor estoy viendo un grupo que le ha hecho una gran estipulencia papel con una paleta de su la torre está escándolo lo que tiene en el otro mando leyes en solitario está en bolsa del Dios que tiene la gloria que de él sea en cruz en el nombre de Jesús ¡Riva en bolsa! ¡Tracias por ver! ¡Soy! ¡Tracias por ver la gloria! ¡Arguen squares Amplia! ¡M��ja! ¡AČNAY, AČNAY! Santon, ¡LOR mich, el Bolsa! ¡Tracias! ¡Claró este nobel, Te toman fiero, te toman blanco. Son de 45 años de la dogsa de mi mamá, ¡YOW y te toque! ¡TRA, CRIcinado! ¡QUINAY! ¡Gracias por ver el video! 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 Samuel Filomeno, y ahora es por mi esposa también Heidy, y ahora es por el ministerio de su familia, que estamos haciendo la guerra de los niños. ¿Por qué yo no tengo miedo? En Puerto Rico aprendió un dicho que dice que tenga miedo que se ponga un perro. Y yo camino por los ángeles de hierra, camino por los ángeles de guerreros. ¿Quién le va a hacer frente a un hombre de Dios? Muchachos, nadie. Dios me lo indica, yo le vuelvo.